Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Continuando con el curso de CTA, hoy día vamos a ver un nuevo tema. Movimiento vertical de caída libre. Movimiento vertical de caída libre 2. Más conocido como M, V, C, L. M de movimiento, V de vertical, C de caída y L de libre. ¿Sí? Para el estudio del movimiento vertical de caída libre utilizaremos ciertas ecuaciones que nos ayudarán al calco. ¿Ya? Cuando está bajando, ¿sí? Voy a hallar la velocidad final. Es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Ya? Si me piden hallar la velocidad final, está ahí en esa figura. Y si me piden hallar la altura, sería velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Caída libre. Cuando soltamos un objeto, ¿sí? Su velocidad inicial es 0. Si me piden hallar la altura, ya, si me piden ahí hallar la altura, va a ser igual 1 medio por la gravedad o el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ya? Lanzamiento vertical hacia arriba. Cuando lanzamos un objeto hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Este objeto, tiempo de subida. ¿A qué es igual el tiempo de subida? A la velocidad inicial, dividido entre la gravedad. Ahí está. Para el tiempo de subida. Primera fórmula. Si me piden hallar la altura máxima que va a tener ese objeto, la altura máxima, es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Acá vemos un método práctico. Método práctico. Método práctico. A ver, un ejemplo, el método práctico sería, siempre que la gravedad sea 10 metros por segundos al cuadrado. Por segundos al cuadrado. Listo. A ver. Cuando transcurre un tiempo T, en el primer segundo, 10 metros por segundos al cuadrado. Otro tiempo, el mismo. En un segundo, 20 metros por segundos al cuadrado. Otro segundo, 30 metros por segundo. Otro segundo, 40 metros por segundo. Otro segundo, 50 metros por segundo. Otro segundo, 60 metros por segundo. Y así sucesivamente. Otro segundo, ¿cuánto será su altura? 5 metros. Cuando pasa dos segundos, ¿cuánto será su altura? Tienes que sumarlo acá, ¿no? ¿Ya? Recuerda que la altura va a ir de 10 en 10. De 10 metros en 10 metros. Si pasan dos segundos, sería 5 más 15, 20 metros. En la velocidad, si pasan 4 segundos, si pasan 4 segundos, si pasan 4 segundos, ¿cuánto será su velocidad final? A ver, 10, 20, 30, 40. Cuando pasan 4 segundos, si pasan 3 segundos, su velocidad final será 40. Si pasan 3 segundos, su velocidad final será 30. Y acá pasaron los 3 segundos. Ahora, si pasan 3 segundos y la velocidad final es 30 metros, perdón, si 30 metros por segundo, ¿cuánto será su altura? Entonces tenemos que sumar acá la altura. Sería 20 más 25, 45 metros. En el tercer segundo, su altura será 45 metros, ¿ya? Ese es el método práctico. Listo. Y acá están las fórmulas también. Nota, la aceleración toma el signo de negativo cuando sube. Cuando ese objeto va a subir, negativo. ¿Sí? La aceleración, ¿ah? G toma el signo negativo, ¿ah? Cuando sube. Y cuando baja, toma el signo. Positivo. Alta. Listo. Ahora sí. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? A ver. Problema 1. Calcula la altura, me piden la altura. ¿Qué recorre el móvil cuando la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado? ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo velocidad final? Sí. ¿Tengo gravedad? ¿Cuál de mis fórmulas utilizo? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Mira acá. ¿Velocidad inicial? ¿Velocidad final? ¿La primera fórmula? ¿La primera? No, pero yo te estoy pidiendo que ahí es la altura. Allá. Tienes que fijar. ¿Cuál será? ¿Está dentro de la segunda? ¿Eh? ¿Y la cuarta, no? ¿La cuarta? Sí, porque ahí me piden altura, altura. ¿Sí? Entonces sería la cuarta, ¿no? Porque tengo tiempo. ¿Tiempo tengo? No tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo. ¿La tercera? Ya, si no tengo tiempo. ¿La final, la final, la final y hay gravedad? No hay altura. Entonces creo que es la tercera. Bueno. Entonces acá vamos a combinar dos fórmulas. ¿No? Vamos a combinar dos fórmulas. Quiero, primero tengo que llevar el tiempo, ¿no? Para poder utilizar la cuarta. Porque si yo utilizo de frente la cuarta, tendría dos incógnitas. Tendría la altura y tendría el tiempo como incógnitas. Y siempre recuerda que en una ecuación, ¿cuántas incógnitas debes de tener? Uno, nada más. Entonces voy a utilizar la uno. Y la cuatro, ¿correcto? ¿Sí? A ver, 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 a ver. Está bien, válido, por eso. ¿Ya? Válido también, no hay ningún problema. Puedes utilizar la tercera, como dijo ayuda su compañera, ¿sí? ¿Podemos utilizar la tercera? Ya, a ver, ya, ya, vamos a utilizar la tercera, está bien. ¿Cómo te das cuenta que vas a utilizar la tercera? ¿Cómo se han dado cuenta que van a utilizar la tercera? Porque, o sea, yo, yo creo que hay velocidad final, hay velocidad final, hay gravedad, solamente si no tendríamos que haya altura. Claro. Hay velocidad, hay altura. Ya, muy bien, claro, ya, está bien, claro. Sí, sí, está bien. Porque tienes todos estos datos, ¿no? Velocidad inicial, velocidad final, gravedad. Sí, tienes todos esos datos. Lo único que te faltaría es la altura. A ver, hagamos esa fórmula. Velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado, más o menos, más o menos, más, porque está cayendo, ¿no? Dos veces, la gravedad, ya, listo, reemplacemos, reemplacemos, velocidad final, elevado al cuadrado, velocidad inicial, al cuadrado, más, dos, por diez, y por la altura. Altura. Ya, a ver, ¿cuánto sale acá? ¿Cinco elevado al cuadrado? Veinticinco. Veinticinco. No, pues yo lo estoy haciendo así por partes, mira. Cinco elevado al cuadrado, veinticinco. Cero elevado al cuadrado, aumento dos ceros. ¿Lo vistes? Allá, sí. Ya, ahora acá igual, mira. Tres elevado al cuadrado, nueve. Lo voy a pasar, ya lo voy, ya. Nueve. Y como este cero va a estar elevado al cuadrado, o sea, aumento dos ceros. ¿Ya? Igual a veinte h. Listo. ¿Cuánto me salí ahí? ¿Cuánto sale? La resta. Mil seiscientos. Ya, mil seiscientos. ¿Sí? Entre. Sali ochenta. Veinte, ¿no? Este es igual a quién? Ocho. H. Mil seiscientos ya. Un cerito, un cerito. Mitad de dieciséis. Ocho. Mitad de dos. Uno. Y el cero que no tocaste, ahí está. Ochenta entre uno. Ochenta. ¿En qué se mide la altura? Ochenta metros. Ochenta metros. Listo. Se acabó. ¿Quedó claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, pues ya quedó claro. Ya. Entonces, nos sale ochenta metros la altura. Pasemos al siguiente problema. Problema dos. Ya. Problema dos. Listo. Determina la altura que recorre el móvil. A ver, vamos a sacar los datos. A ver, señorita Pierina, ¿me puede ayudar ahí, por favor? ¿Puede dar lectura ahí? Y me va diciendo los datos. Gracias. Ya. Su gravedad es diez metros por segundo al cuadrado. Ya. ¿Quién sería velocidad inicial, señorita? Diez metros. ¿Velocidad inicial? Ah, no. ¿De dónde estaba? De los segundos. De los segundos. De los segundos. Ya. No sabéis que sea la misma forma. Está. Aquí. Esto. ¿Sí? Exactamente. Velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la gravedad por aquí. Sí, exactamente. Ya. Entonces voy a poner por acá. Velocidad final. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Menos dos. Velocidad inicial al cuadrado, ¿no? No. ¿Estás subiendo? Menos. Menos. ¿Menos o más cuando subes? Menos. Pero eso cuando subes menos. A ver. Es menos. Cuando subes menos. Ya. Ya. Está bien. Ahí está. Ya. Cuando subes menos. O sea, no te olvides. O sea, dos. Ponga dos. No, pues yo te estoy poniendo ahí ya. Te voy a poner en... Cualquiera se equivoca, profesor. Sí, sí, sí. A ver, chicas, tranquilas, tranquilas. Ya. Lo voy a poner. Ya. Ya. Este ponga dos. Dos veces. Gravedad y altura. Gravedad y altura. Hay que reemplazarlo. Ya, hay que reemplazar. A ver, reemplacen. Diez al cuadrado. Diez al cuadrado. Es igual a treinta al cuadrado. ¿Qué? Treinta al cuadrado. Menos. Dos por diez. Por diez. O menos diez. ¿Qué dice? A ver, hable. Por diez. Menos diez. Por diez. Ya. Es. Por diez. No, no me confunde. Bueno, mira. Por diez. No, pero creo que es menos diez. Es menos diez porque está despido. ¿Cierto? ¿Cierto? No, no. A ver, ¿qué pasó ahí? Es menos diez porque está despido. Ya. A ver. Sigamos. Sigamos, ¿no? ¿Está bien? Listo. Ya. Ya. Acá voy a tener novecientos, ¿no? ¿Sí? En el otro cien. Ya. En el otro cien, ¿qué va a pasar? Como menos cien. Ya. Y esto es igual. ¿Cuánto me queda acá? Veinte. Veinte. Veinte h. Pasa al otro lado, ¿cómo? Veinte h, ¿no? Veinte. Ya. Veinte h. Veinte. 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 40 es igual a 40 que? 40 metros. Muy bien. ¿Alguien hay alguna duda? Yo estoy dudando. ¿En dónde está dudando? Entonces ahí nos sale 40. Muy bien. Excelente. Pasemos al siguiente problema. Listo. A ver. A ver, señorita Iriana, ¿puede dar lectura y también lo puede desarrollar? Calcula la lectura. Ya. ¿Qué utilizaremos ahí, señorita Iriana? ¿Alguna fórmula? ¿Algo conocido? ¿Mmm? Ya. Puede llegar acá. Va a llegar a su punto más alto. ¿Correcto? ¿No? Ya. Cuando llega a su punto más alto, profesor, acá la velocidad final, ¿no? Podemos decir porque esta era la inicial y esa es la final. ¿Va a ser igual a cuánto? ¿A cero? Ya. Listo. Pero de ahí, profesor, va a avanzar, ¿no? Va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. A ver. ¿Método práctico o fórmula? Me piden la altura, ¿no? De acá. Con esto. Ahí. Nivel de referencia. Acá también, ¿cuánto va a ser? 20 metros por segundo, ¿no? Todos hasta ahí, ¿se dieron cuenta? 20 metros por segundo. Profesor, acá el tiempo es 2 segundos, ¿no? Yo puedo decir que es 2 segundos. ¿Sí? 20, cuando sube va a disminuir, pues, ¿no? 10, cero. Pasó 2 segundos. Y acá, por acá debe estar el 10, ¿no? 10 metros por segundo. Listo. Entonces acá también va a pasar, pues, 2 segundos. Aplicando el método práctico, ¿no? 2 segundos. Listo. A mí me preguntan, por esta altura, ¿cuánto saldrá ahí? Mira, ya tienes la velocidad inicial, como decir, ¿no? Esto vendría a ser velocidad inicial. Y acá tienes la velocidad. Final. Listo. Ya. Ahora sí. ¿Qué fórmula aplicamos, señorita Irián? A ver, apliquemos esa, bueno, que nos dice velocidad, ¿no? La que hemos venido aplicando. ¿Está bien, Iriana? Ya. Velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial. Elevado al cuadrado, más o menos. ¿Eh? Más. Porque está cayendo. ¿No? ¿Sí? Listo. Ya. Dos veces la gravedad. ¿Por quién? Por la altura. ¿Cuánto vale la velocidad final? Treinta. Elevado al cuadrado. Es igual a velocidad inicial. Veinte. Al cuadrado. Más. Dos por diez. Y multiplicado por H. Listo. ¿Cuánto nos saldría ahí? Novecientos. ¿Menos cuánto? Menos cuatrocientos. Menos cuatrocientos. Igual a veinte, ¿no? Igual. A veinte. ¿Cuánto tendría por acá? Quinientos, ¿no? Entre veinte. Y esto es igual. A H. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Cinco metros. Veinticinco. Veinticinco metros. ¿Eso es lo que vale? H. Profesor. ¿Y si yo lo hubiera querido hacer con el método práctico? Ah, también, ¿no? Mira. Profesor, yo sé que de cero a diez, ¿cuánto hay en altura? Lo hemos visto. ¿Cuánto es? Cinco metros. Ya. En el siguiente segundo, ¿cuánto va a recorrer? Recuerda que ahora vas a aumentar de diez, ¿no? ¿Sí? Cinco más diez. Quince metros. Profesor, y en el otro segundo, de veinte a treinta, ¿cuánto quedará? Aumentarle diez al quince. ¿Cuánto es? Veinticinco. Metros. Y es lo mismo, ¿no? ¿Para qué voy a hacer tanta fórmula si lo puedo analizar así también? Con el método práctico. ¿Se entendió? O alguien tiene alguna duda. Iriana, ¿todo bien? ¿O hay alguna duda, Iriana? No hay duda práctica. Ya, entonces, hay dos maneras de cómo analizarlo, ¿no? Con fórmula o con método práctico. Ya. Listo. Siguiente problema, entonces. Pasemos al siguiente problema. A ver, ¿quién puede dar lectura ahí, por favor? Sí, si fueras tan amado. Desde una altura, aquí, se lanza un objeto verticalmente hacia abajo, con una velocidad de cinco metros por segundo. Si llega al piso con una rapididad de 15 metros por segundo, calcula la altura, si su gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado. Ya. A ver. Acá está el objeto. Ese objeto va a ser lanzado, ¿no? Con una velocidad inicial, ¿de cuánto? Ya, muy bien. Ese objeto va a caer... Y va a llegar al piso, con una velocidad... Esta es la velocidad inicial. Cinco metros por segundo. Y una velocidad final. Si llega a una rapidez, una velocidad final. Quienes. Aquí hay que recordar algo, ¿no? Cuando cae, positivo o negativo. Respondido a A. Ya, positivo A. En cambio, cuando sube, negativo. Listo. La gravedad. Sí. Ya. ¿Qué me piden hallar? La altura, ¿no? Calcular la altura. Me piden hallar esta altura. No lo conozco. H. A ver. ¿Qué fórmula utilizamos ahí? ¿Nuevamente la misma? ¿La última? ¿La última? ¿Altura máxima? ¿Altura máxima? No, pero... Esto no sería la altura máxima. Porque velocidad inicial tienes. Ya, pero tienes que hacerle participar a esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien, Pierina? ¿Sí? ¿Qué fórmula utilizamos? La de velocidad final. Al cuadrado. También. La de velocidad inicial al cuadrado. Ya. Dos por gravedad. ¿Qué altura? Ya. Está bien, válido. Pero ahora vamos a utilizar dos fórmulas, ¿ya? Para que también veas la diferencia. O sea, que también puedes utilizar. Listo. Voy a utilizar primero esta fórmula. Voy a combinar dos fórmulas, ¿ya? Esta primera, y luego, la segunda fórmula. Porque una vez que tenga el tiempo, puedo reemplazar y hallo la altura. ¿Está bien? Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Velocidad final. Velocidad final. Velocidad inicial. 5. Más la gravedad. 10. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto valdría acá? 15 menos 5. O sea, el tiempo es 1. Sí, es 1. 1 segundo. Muy bien. 1 segundo. Excelente. Entonces, ahí el tiempo. 10 entre 10. 1. ¿Pero en qué se mide el tiempo? En segundo. Ahí está. Listo. Ya tengo el tiempo. Y a mí me piden allá la altura. Ahora, ¿dónde reemplazo? En la segunda fórmula, ¿no? La altura es igual velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Multiplicado por el tiempo. Ahí lo voy a reemplazar. Entonces, digo lo siguiente. Altura es lo que yo voy a buscar. Es igual velocidad inicial. 5. Velocidad final. 15. Sí, 10 metros. Entre el tiempo, ¿qué vale 1? Multiplicado por el tiempo, ¿qué vale 1? Entonces, la altura, ¿cuánto me valdría ahí? A ver. 5. 20. Entre 2. 10. ¿Por 1? 10. 10 metros. ¿Ves? ¿Ves? Que también se puede combinar dos fórmulas. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Ya. Profesor, método práctico. Profesor, método práctico. Claro, método práctico también lo podemos analizar. Recuerda que siempre para poder utilizar el método práctico, la gravedad debe ser 10 metros por segundo. No te olvides eso, ¿ah? Para utilizar el método práctico. A ver, profesor, método práctico. Sencillo, ¿no? Vamos a utilizar método práctico ahora. Método práctico. A ver, si utilizamos el método práctico, profesor, usted dijo que va a avanzar de 10 en 10. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mira, si acá hay 5, en un segundo, en un tiempo, que es un segundo, va a avanzar ¿cuánto la velocidad? 10. ¿Sí? La velocidad, acá va a avanzar 10, ¿no? 10 metros por segundo, profesor. En un segundo, la velocidad también va a aumentar de 10 en 10. 5 más 10, 15. Ya. Entonces, profesor, yo me puedo dar cuenta que en un segundo, ¿cuánto recorría la altura? 10 o no. ¿Qué dice? Para este caso, ¿sí? 10 metros, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Quedó claro ahí? Entonces, ahí nos salía 10. Listo. Siguiente problema. Ya. Problema 5. A ver, ¿quién puede dar lectura al problema 5, si fuera tan amable? ¿Alguien, por favor? Ya, a ver. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 60 metros por segundo. Se calcula más. Y su gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Para lograr alcanzar su altura máxima, su rapidez, tiene que ser cero. Ya, claro, ¿no? Eso lo hemos venido viendo en el dibujo anterior. Mira acá. Altura máxima. ¿Cuándo va a ser la altura máxima? ¿Cuándo? Recuerda esto, ¿ah? Cuando su velocidad alcanzada máxima tiene que ser cero. Siempre que te pidan altura máxima, recuerda, la velocidad alcanzada en su punto más alto es cero. ¿Ya? Para poder aplicar esa forma. Listo. Entonces, ¿ya? Acá tengo velocidad inicial y tengo velocidad final. Y a mí me piden hallar la altura máxima. ¿Cuál de todos utilizo? El primer... Muy bien, la última forma. Altura máxima es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado entre dos veces la gravedad. Listo. Tengo todo. Entonces digo acá, altura máxima es igual... velocidad inicial 60 Ya, 60 al cuadrado entre dos dos por diez. Listo. Entonces, altura máxima es igual 6 elevado al cuadrado 36 0 elevado al cuadrado dos ceros entre dos por diez 20 Un cero con un cero se elimina mitad de 36 18 y ocho y el monto es el cero listo. La máxima es igual a 180 ¿180 qué? Metros Muy bien. 180 metros. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo claro. Ya. Sigamos avanzando un problema más. ¿Ya? A ver. ¿Quién puede dar lectura ahí? Yo, profesor. ¿Ya? ¿Pueden poner otra vez el ejercicio pasado? Sí, ahorita, señorita. Primero vamos a hacer el problema 6 y lo pongo, ¿ya? ¿Está bien? 3. Ya. A ver, Pedro, por favor, dé lectura. Un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba con cierta velocidad. Si el móvil permanece en el aire 14 segundos, calcula su altura máxima. Ya. A ver. ¿Sí? ¿Lo puedes hacer o...? Eh, gravedad, profe. Dice la gente. Oh. A ver, vamos a dibujar primero lo que nos dicen. Dice, un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba. O sea, este móvil va a ir hacia arriba. ¿Sí? Y va a llegar a su punto más alto, ¿ah? Ahí está. Llegó a su punto más alto. ¿Sí? Ya. Pero también me dan un dato. Lo hemos venido viendo ya ese dato, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir? Dice que ese móvil permanece en el aire ¿cuánto? 14 segundos. 14 segundos en el aire. Recuerda que ese móvil con cuánto es lanzado, dice, ¿no? Un móvil es lanzado verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad. No conozco la velocidad, ¿no? Sí. ¿Ya? Una velocidad inicial. Y acá va a ser una velocidad final, ¿no? Pero va a permanecer en el aire, o sea, este de acá va a caer, ¿no? Va a caer ese móvil. Va a caer. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de su vida? Si dice que permanece ¿cuánto? 7 segundos, ¿sí? Todos se dieron cuenta. Ya, profesor, es 7. Y acá, profesor, también va a ser 7, porque el tiempo que estuvo en el aire es 14. 7 más 7, 14. Muy bien. Profesor, yo puedo decir que acá su velocidad inicial es cero, porque llega a su punto más alto y la velocidad se hace cero. Te pregunto yo, esta velocidad inicial acá, ¿cuánto debe ser para que recorra, pues, 7 segundos? ¿Cierto o no es cierto que tiene que ser 70 metros por segundo? ¿Sí? ¿O hay dudas? hablen, hablen. Hablen. ¿No hay dudas? Profesor, a ver, recuerda que tú en un primer segundo ¿cuánto va a llegar? 60, pues. Y así va a llegar hasta cero, ¿no? ¿Sí? En el primer segundo pasa otro segundo, 50, pasa la cosa que llega en 7 segundos su velocidad se hace cero. Entonces, la velocidad inicial con que fue lanzado es 70. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, entonces a mí me piden hallar la altura máxima. ¿Y cuándo voy a hallar yo la altura máxima, profesor? Cuando la velocidad en su punto más alto alcance cero, ¿no? Entonces digo acá, altura máxima es igual, velocidad inicial, ¿cuánto es? 70. Ya, 70 elevado al cuadrado. Entre 2 por 10. Ya, de frente ya lo hacemos, ¿Cuánto es? 20. Entonces la altura máxima que va a alcanzar ese objeto 4.900 entre 20. 4.900, ¿no? Entre 20. La altura máxima es igual a 2.45. Un cero con un cero. Entonces la altura máxima, ¿cuánto dijo, señorita? ¿Cuánto dijo? 2.4.5, profe. Ya, muy bien. Pero 2.4.5, ¿qué? Metros. Muy bien, no se olviden las unidades, no se olviden las unidades. Muy bien, se acabó. Listo. Gracias.